Servicios del sector manufacturero hemos disminuido la expectativa de contratación principalmente por la posible desaceleración económica que ha hecho que las empresas del sector manufacturero adopten una actitud conservadora respecto a la apertura de nuevos empleos. ¿Cómo se ha comportado el desarrollo de los empleos? Hemos tenido en los últimos dos meses un crecimiento lento, inercial, tanto el mes pasado como este mes tuvimos un promedio de 3 mil nuevos empleos, un crecimiento muy pequeño y lo explicamos fundamentalmente a la estrecha relación que tenemos de contratos con Estados Unidos de exportación, la actitud de desaceleración que se tiene como una percepción inminente en los próximos meses que ha hecho que la iniciativa por crear nuevos empleos disminuya.